Fui temprano para el baile A pasar el rato Era una de esas tardes Para estar volando Qué casualidad yo me iba a bailar Pero te vi, pero te vi No pensaba enamorarme Pero te vi, pero te vi Quién diría, quién diría Quién diría, quién diría Que sentimos lo mismo El tiempo pasa lento Mientras me voy descubriendo No nos queda nada que perder Qué casualidad yo me iba a bailar Pero te vi, pero te vi No pensaba enamorarme Pero te vi, pero te vi Quién diría, quién diría Quién diría, quién diría Que sentimos lo mismo los dos ¿Qué es lo mismo? ¿Cuál es lo mismo? ¿Cuántas a las dos? Pero te vi, pero te vi Quién diría, quién diría Quién diría, quién diría Quién diría, quién diría Quién diría Lo mismo que te vi Quién diría, quién diría ¿Quién diría? ¿Quién diría? Sentirme su mismo ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Que sentimos lo mismo los dos?